y empezaron a llegar algunos mensajes está con nosotros el hermano Adelcio del Favro hombre conocido por generaciones en el Colegio San José pero no está solo no está solo, ha venido acompañado por Juan Merani ¿cómo les va chicos? muy bien, buenas tardes y Adelcio me sorprendió porque entró hablándome en francés muy bien muy bien, es un placer de vos saludar, de vos reconocer y de volver a visitar y si, como hace tu enorme placer merci como está, como está nos contaba en la pausa el hermano Adelcio que bueno, está en Córdoba viviendo pero viene aquí a Tandilca tanto como que siente que nunca se fue ¿se acuerda el lío que se armó cuando se iba? no lo querían dejar y no lo queríamos dejar bueno, así que pero es decir, uno ha vivido toda su vida religiosa y más aún en la última etapa de tu vida es importante escuchar bajar tu cabeza y obedecer frase que yo siempre le repito aún a los alumnos en mi contacto frecuente que tengo con ellos en la vida es importante mirar sonreír saludar escuchar y bajar tu cabeza y obedecer ahí está la grandeza yo creo de la formación formar esos modelos de hombre mucha gente se pregunta bueno, ¿qué está haciendo en Córdoba? bueno en Córdoba como todo hermano jubilado dedico mucho tiempo a la lectura al estudio ha sido una costumbre mía cuando llego a un lugar lo primero conocer la gente y para conocer la gente estudiar la historia estudiar la historia y hay que estudiar la historia de Córdoba del barrio Las Rosas de todo de toda esa zona tan linda que bueno, a ver termina siempre el circuito del río del río primero que sale del dique y va regando algunos pueblitos hasta llegar ahí al barrio Las Rosas exacto sí, pero desgraciadamente hay una gran degradación del río primero o del suquía como le llaman se ha transformado en muchos aspectos en una cloaca máxima a cielos abiertos que lágrima por Dios la falta de cultura como muchos de los ríos exacto falta de cultura todos los los que recogen en carritos los que no abren las bolsas y luego las arrojan al río que picadillo y yo digo siempre una sociedad sucia y de extragresora es una sociedad cara y que siempre llora así que bueno, así que estudiando un poco el barrio sobre todo me interesa mucho la presencia jesuítica Córdoba no sería Córdoba sin la presencia de los jesuitas desde el primero Pedro Oñate hasta los últimos que se fueron en el invierno de 1767 y que gracias a Dios hay tanto tanta muestra en pie todavía ¿no? muchísima Córdoba tiene muchísimo cuidado de la cultura de la tradición la tradición no solo cultural científica sino también edilicia algo que yo me lamento que acá están haciendo grandes edificios y cada edificio grande nos lleva un trocito del corazón de Tandil Juan tenerlo al hermano Adelcio bueno tiene además de una visita un motivo muy especial exactamente sí el 7 sábado 7 el centro de exalumnos el centro de exalumnos organiza el asado anual ¿no es cierto? entonces bueno contar con la presencia del hermano Adelcio para nosotros evidentemente es un orgullo realmente es un orgullo ¿que va a ser el el asado? no 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 pero nos va a acompañar que es lo importante que es lo más importante yo hace un rato hablando con él le decía la importancia que tiene la comunidad en un colegio religioso ¿no es cierto? la importancia que tiene y bueno siempre nos acompaña creo que no ha faltado ningún asado creo por ahora sí así que bueno aprovecho el medio para invitar a todos aquellos egresados 1968 y 1969 ¿no es cierto? que cumplieron que cumplimos los 68 50 años y cumplen los 69 50 años que se acerquen al asado que bueno el centro de exalumnos les va a dar un presente ¿cómo se comunican? Juan no nos comunicamos vía whatsapp hay una página de centro de exalumnos ah bueno ahí está en facebook centro de exalumnos colegio san josé perfecto exacto ahora seguimos hablando pero hay muchos mensajes llega el hermano Adelcio vio y un saludo muy especial para el querido hermano Adelcio fue mi maestro en el colegio san josé ana dalmao ¿qué le parece? sí fue una muy buena maestra maestro de maestras su compañera mía mira trabajamos juntos nuestro afectuoso saludo para el querido y recordado hermano Adelcio María Mariquita y Esteba Bujasich sí también también se acorda de todo y uno sí trata porque docente yo digo siempre la educación es cuestión de amor si tú amas lo recuerdas lo recuerdas lo peor que le puede pasar a un docente es que pase indiferente que nadie se acuerde de ti amado detestado pero siempre que se acuerde hay de los otros también también hay de los otros basta que la fila de los que te aman sean siempre un poquito más largas que sea un poquito más largas está bien más mensajes mi querido hermano Adelcio qué alegría hermosos recuerdos en verlo luego de tantos años dice Cristina Martino ex docente del colegio San José y lisiada de la guerra y lisiada de la guerra de la Malvinas Cristina claro porque en aquella época hacíamos ejercicios de evacuación todos los alumnos en tres minutos tenían que abandonar las aulas y refugiarnos en el subsuelo y ella era maestra y ella en una oportunidad se cayó por eso quedó lisiada la recuerdo con mucho cariño herida de guerra herida de guerra qué bueno que recuerdo bueno la gente se comunica unos minutitos más estamos acá qué alegría hermano Adelce de tenerlos junto a nosotros fuimos alumnos dice Juan y Nora pero no dejan su apellido 24 94 0 62 800 si se quieren comunicar Juan qué otras cosas hay que tener en cuenta para todos aquellos que quieran venir a este tradicional asado que reiteramos cuando es el 7 de diciembre 7 de diciembre en mediodía en la quinta San Gabriel este sábado este sábado próximo sábado en la quinta San Gabriel próximo sábado próximo sábado a mediodía quinta San Gabriel hay que llevar algo cómo está plantada no se lleva plato cubierto y vaso nada más el resto la entrada simplemente comprarla hay entradas que se están vendiendo en una casa de fotos bien acá en la calle Rodríguez y San Martín correcto Rodríguez y San Martín este o si no a nosotros a los que nos conocen a los integrantes del centro de ex alumnos este nosotros tenemos las entradas a disposición bien recordemos que está la página de Facebook de ex alumnos del colegio San José de Tandil exactamente hermano y cuando se encuentra usted con con tantos ex alumnos con tanta gente que pasó por por sus manos también en el colegio cuéntenos cómo cómo lo vive lo vive en primera instancia que el docente el maestro es más lo que recibe que lo que dio uno se siente más pequeño se siente que verdaderamente ellos obraron y siguen obrando en nosotros yo le digo a los chiquitos de jardín cuando me preguntan siempre los años yo tengo tantos años pero ustedes todos los días me regalan un ladrillito de vida y eso es lo que al docente le permite mantener su juventud sino física por lo menos intelectual ¿cuántos años Adelcio aquí en el colegio? yo estuve más de 20 años pero en 4 periodos así que conozco un abanico de generaciones yo digo que históricamente estoy un poco en la bisagra de la historia de la congregación acá en el río de la plata ¿y qué tiene de especial Tandil? bueno Tandil son esas ciudades localidades regiones que se conocen antes de verla yo digo siempre a Tandil azul la conocí después la vine a reconocer en el año 54 la conocí a través de los libros y de un bohemio Juan Mainero me acuerdo un bohemio esas personas que desaparecían de mi pequeño pueblo en el límite entre Santa Fe Córdoba y Santiago y cuando volvía contaba todas las aventuras que había tenido en esos 6 meses de ausencia y el lugar de encuentro era la usina eléctrica porque era el único lugar donde había calor y luz entonces él nos hablaba de Tandil y él conocía a Tandil que había venido ahora había venido un lenguaje un poco hiperbólico él me habló de que un día antes ya de llegar viajaba en tren carguero como decía antes gracias a Croto claro al gobernador al gobernador entonces dice yo veí que se veía a lo lejos las sierras violáceas de Tandil y después visité las cataratas de Tandil entonces cuando yo llegué acá la primera vez pregunté ¿dónde están las cataratas? así que hay cosas que se conocen era la cascada la cascada debe haber venido un día con mucha lluvia debe haber venido un día con mucha lluvia es típico de los bohemios sí, sí, sí qué lindo recuerdo también sí yo siempre digo a muchas personas a las personas las conocemos antes de verla y cuando nos encontramos nos reconocemos cuando uno comparte las mismas verdades los mismos ideales ya se conocen y luego cuando nos vemos como recién con usted compartimos su vocación su entrega total a la verdad a la comunicación a la belleza y a todo lo que eleva al espíritu por eso nos conocíamos a hoy nos volvemos a reencontrar qué lindo que es eso bueno, a ver hablando de reencontrarse este sábado al mediodía ahí en la Quinta San Gabriel que ahora aloja también ese hermosísimo jardín va a alojar a los ex alumnos a partir del mediodía en el gran asado el gran encuentro de ex alumnos ¿tienen previsto juntar más o menos cuántas personas? generalmente generalmente nos juntamos entre 250 y 300 personas ah, mucho sí, sí igual tendría que haber más pero bueno a veces cuesta un poquito este claro pero bueno como digo yo siempre están los que tienen que estar sí, exactamente exactamente están los que tienen que estar es así bueno Juan Mirani muchas gracias hermano Adelcio siempre es un gusto recibirlo y cada vez que venga inventemos una excusa para que se acerque acá claro muy bien con mucho placer lo haré y somos nosotros que le agradecemos ese lazo de amistad entre primero con el periodo periódico El Eco desde la década del 20 luego a través de ese intercambio cuando tenían la radio después y ahora con el canal Eco buenísimo así que somos nosotros le debemos mucho a ustedes gracias muchas gracias Adelcio muchas gracias Juan muy agradecido nosotros por ustedes el lujo de tenerlo siempre al hermano Adelcio acá que como decíamos sí sí la verdad que cuando se iba a Córdoba nos daba mucha bronca pero siempre vuelve siempre vuelve y está acá siempre está siempre está gracias gracias a usted nuevamente y gracias a todos los televidentes hacemos la pausa